Y ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 ¿quién le pega? ¡Guío! ¡Golazo! ¡Para agua de gol! ¡Apago la luz y me voy! ¡Gol! El mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple. La elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol de la Copa de Oro peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya de cuadras el de Guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición.